Bueno amigos, esta es una temporada ciclónica que ha empezado muy activa en el Caribe porque apenas estamos en junio y ya se han formado tres tormentas, ahora mismo están activas la tormenta Brett y la tormenta Cindy, ambas han esquivado el territorio dominicano, Brett ya pasando al sur, muy al sur, y la trayectoria que presenta Cindy hasta ahora es que va a pasar también bastante al norte. Sí, pero siempre hay base para temores en la República Dominicana por la cantidad de viviendas vulnerables, los pobres comienzan a rezar desde que se nubla, por la cantidad de viviendas de alto riesgo que tenemos, es por ejemplo lo que está pasando ahora en el barrio Moscú de San Cristóbal. Veamos lo que dicen algunos vecinos. La situación que se presenta aquí es que las tuberías que pusieron son muy estrechas, mandaba una amplitud más de tuberías, más grande, porque la demanda de agua que baja de la parte de arriba es muy grande, muy fuerte para la tubería que pusieron. Yo por mí, yo tengo todavía un temor de que el agua aquí, no estamos seguros del agua, porque lo último que yo estoy haciendo es, sin poder, quitándome de encima lo que Dios me da, de mi pastilla de por vida, mire lo que yo tengo que hacer ahí, mire, ese trabajo, poniendo esa tola en esa puerta, que cuando sube el agua, pasa de esa ventana. Hace mucho que están emitiendo tuberías para el agua, pero para el agua local, no para el desagüe, porque a esto aquí, para que no se inunde de agua, cuando llueve mucho, hay que hacer un trabajo allá arriba, donde le dicen la pared, desviar esa agua, porque de esa agua de allá, es que inunda esto aquí. El barrio Moscú. Este es solo el principio de la temporada ciclónica, vendrán más tormentas, vendrán más depresiones, esperemos que no lleguen huracanes, pero pueden venir huracanes y se volverán a ver las vulnerabilidades. Bien, así nos despedimos por hoy, por esta semana, el próximo sábado estaremos aquí, resumiendo los principales acontecimientos de la República Dominicana y del mundo. Señores, los esperamos el próximo sábado a las 7 de la noche en Telesistema 11 y en el canal de YouTube de Uchilora, cuando ustedes quieran. Hasta entonces. Esta misma semana.